¿Y llevas mucho tiempo en España dando clases? Bueno, cuatro años más o menos desde que llegué. Tu español es muy bueno. Gracias, gracias. Es que mi abuela es de Argentina, así que... Siempre me ha hablado en castellano. Estás haciendo muy buen progreso, tú, en English. You're making good progress. Oh, thank you very much, indeed. Have you had English before, ever, in the past? English before, yes, 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 yes. You are very mono. I mean, quiero decir que eres muy guapo. Oh, thank you. Sí, sí, sí. Me estaba preguntando... Do you mean, I speak English well, or what? No, no, I mean guapo. Oh, okay. Guapo, guapo. Sí, sí, a mí es que el look este anglosajón me llama mucho la atención, ¿sabes? Oh, well, thank you. Mucho. Yeah, thank you very much. I also... Oh, I'm sorry. Sí, que me preguntaba si... No sé si te apetece subir a casa, porque es que ha habido una... Un... Un... El gerundio con lo del INGS. Ah, the two plus infinitive and the ING. Eso, eso. That can be confusing. Claro, y yo no sé si me pudieras, no sé, ayudar un poquito. Well, I have to, actually, I have to... Tengo que ir a buscar a un amigo mío ahora y lo siento, pero quizás otro día. Ah, pues le llamas por teléfono y... Ah, es que no tengo... Yo no tengo batería. ¿No tengo el teléfono? Ah, bueno, no quiero... Ay, ay, espera, perdón. Oh, no, it's... It's okay, it's okay. Que no, que no, espérate, 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 espérate. Ay, sí, ay, ay. Ah, bueno, ok. Vienes a casa a explicarme el ejercicio y así nos relajamos un poquito. Um, ok, alright. Ok, venga, vamos. Alright. Ok, venga, 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 Gracias.